¡Uuuh! ¡Uuh! Llegó las campanas y el fin de semana se deja ver ¡Lala-la-la-la! Pedido de traje, lujuria salvaje, bajo mi pie Sí, oh, oh, oh Puso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, oh Pequemos las ceritas del amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito en día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordilita, una mordilita Una mordilita, es tu boquita Una mordilita, una mordilita Una mordilita, es tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila en miel Sí, oh, oh, oh Puso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, oh Te quemo abrazadita hasta el amanecer Oh, 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 oh Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito en día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordilita, una mordilita Una mordilita, es tu boquita Una mordilita, una mordilita Una mordilita, es tu boquita Té, ah, temo tete Soy vampiro ni un demente Té, ah, temo tete En lo oscuro y sin la gente Té, ah, temo tete Un despacito y lo que a meter Té, ah, temo tete Que la marea está picadita I-tai-tai-tai-tai Una mordilita, es, jeje Una mordilita, es tu boquita Té, ah, temo tete Té, ah, temo tete Té, ah, temo tete O-oh, oh, oh, oh Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo ritmo en línea Vamos a entrar, no, señor hijita, que la marea está picadita, y ta, y ta